Dos minutos ajustan, un cuarto de hora Las bandas se acechan, ropa tras ronda Los barrios se duermen, las balas se escuchan En las calles se sienten, gritos de la muerte Morió a sus camaras, masacre y terror Morió a sus camaras, rechazó al opresor Morió a sus camaras, masacre y terror Morió a sus camaras, rechazó al opresor Sirenas, igualas, iluminan el sector Los cuerpos vendidos, los gritos de dolor La mente se esconde, grita con temor Las puertas se cierran, ahora es por favor Morió a sus camaras, masacre y terror Morió a sus camaras, rechazó al opresor Morió a sus camaras, masacre y terror Morió a sus camaras, rechazó al opresor Morió a sus camaras, masacre y terror Morió a sus camaras, rechazó al opresor Morió a sus camaras, masacre y terror Morió a sus camaras, rechazó al opresor 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 Morió a sus camaras, rechazó al opresor